La Biblia 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 Yo ponía los discos y los ponía, tenía un selector de velocidad, vos escuchabas las mismas notas pero más graves y más lentas y podías robarle las ideas a Papo más fácil. Y ahí me conoció Piazzolla y empezamos a tocar y grabamos dos discos con el octeto Buenos Aires que son de antología. Eso ha sido más natural, el sonido natural a nosotros ya nos conmueve. Le incluí después este aparato que es transformar la guitarra en un sintetizador. Es una verdadera AK-47 y acá dentro del mástil está el cañón. Dejó de ser este instrumento de horror para convertirse en una guitarra. Y esta es la Levin, que es la guitarra que me compró mi viejo cuando era pibe. Me empecé a dar cuenta de que esto había sido un árbol y que había tomado el agua, que había sido mojado por la lluvia, que había dormido bajo las estrellas. A mí me gusta especialmente tocar mucho con guitarra, el contrabajo y una guitarra rítmica. Un árbol y una guitarra rítmica. Un árbol y una guitarra rítmica. Un árbol y una guitarra rítmica. ¡Gracias!